10 de Fernández eso no lo tienen que hacer nunca la posibilidad para el gorje, gol gol, 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 gol Ormeño gol de Santiago Wanderes todos preocupados de Fernández, de Robles, de Marra y aparece Jorge Ormeño para vencer la resistencia de Felipe Núñez frentazo espectacular y la apertura de la cuenta en Valparaíso 23 minutos, Ormeño gol, gol, gol gol de Santiago Wanderes 1, gol, 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 0, 23 anotó Ormeño, Sergio Linson digamos que Romay hizo efectivo el tiro libre después de la falta de Muñoz y saltó el Coto Sierra como un defensor más a tratar de evitar el cabezazo de Jorge Ormeño no pudo evitarlo Jorge Ormeño estuvo claro y evidente y mandó la pelota adentro está jugando Núñez en la marca Peña Fernández se la deja a Valenzuela llegó, cayó la marca de Salinas penal cobró sin duda al árbitro Enrique Ose muy seguro de esta acción vamos a ver un toque muy bueno de Romay para Valenzuela ahí va Núñez a no Romay Fernández Fernández pareciera a ver Núñez Fernández yo creo que es penal más grande que la escuela naval que tenemos aquí al lado así de grande se lo digo absolutamente penal no hay ninguna duda no va a ser los 12 lo que es muy bueno bonita toda la jugada pase profundo muy bueno de Núñez y el toque de Fernández excelente la opción la tiene el uruguayo Silvio Fernández frente a Felipe Núñez ya viene la orden de Enrique Ose Fernández gol, 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 gol gol de Santiago Wander 36 minutos de penal aumenta el uruguayo ahora en playa ancha la alegría es total entre los caturros Fernández de penal 36 minutos Santiago Wander todos gol, 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 gol gol de Silvio Fernández Sergio León muy, muy bueno todo el tejido del gol el pase profundo de Núñez que sabe mucho y el toque de un talentoso como es el caso ahora de Fernández Sergio Fernández que dentro del área sabe de qué trata el negocio Muñoz de primera Moisés Villarruel no pudo Miranda puede venir tercero lo tiene Valenzuela lo hizo Valenzuela gol, 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 gol gol, gol 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 de Rodrigo Valenzuela los regalos se aprovechan en el área definió con clase arriba con poco ángulo le achicó Núñez y el 3 a 0 ahí está panazo arriba gol, gol, gol gol de Rodrigo Valenzuela 3 minutos Santiago Wander 3, por lo culo 0 Sergio Livingston un pase profundo para Valenzuela y una pifia escandalosa ahí la tienen ustedes una pifia escandalosa de Marcelo Miranda Camilo Pedito pista arriba derecha atrás red gol 3 a 0 para Wander la presión y la tensión aumentan el lanzamiento del Coto gol gol, 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 gol gol, gol, gol 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 de Colo Colo 5 minutos se apuró Leal dejó seguir Ose reclama Wander el Coto remata lo desviaron el balón a Toro y el descuento Colo Colo no activa hubo ley de ventaja muy bien aplicado por Ose porque entra Fernández para apoyar a Valenzuela poder ir el cuarto gol 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 de Santiago Wander Santiago Wander el 30 minutos y este triunfo ya es goleada la inició Rivero proyecto Fernández y el gol de Rodrigo Valenzuela para el cuarto en la fría noche porteña definió con clase con maestría abajo donde no pudo Felipe Núñez el 4 a 1 gol 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 de Valenzuela Santiago Wander el 4 Colo Colo 1 Sergio Listo una pintura el gol vista arriba de Fernández pasa a su compañero vean la calma ve la posición de portero elige el rincón allá la manda a Valenzuela golazo y muy bien Fernández podría haber seguido a Sergio Fernández todo pero tuvo la generosidad de ver a su compañero más destapado y se la dio con toda razón y este chico gran figura de esta noche verde técnico tremendamente técnico autor de los goles remató en forma fantástica toda la acción del equipo local por el medio está Velázquez para el va muy largo aparece Felipe Núñez y el partido concluyó acá en el estadio municipal de Valparaíso ya